Hoy vamos a preparar un arroz con leche y mango para comerlo en casa a la hora del almuerzo. Los ingredientes son una taza de arroz crudo, dos tazas de agua, una lata grande de leche condensada y la pulpa de un mango dulce. Preparamos el arroz sin aceite y sin sal. Le adicionamos la leche condensada. Vamos a revolver permanentemente a fuego medio hasta que se integren el arroz y la leche condensada. Miren la textura del postre cuando la leche condensada y el arroz se incorporan. Ahora dejamos enfriar y está listo para servir. Utilizaremos dos copas de brandy para servir el postre. Por último adicionamos la pulpa de mango dulce. Y decoramos con unos trozos de mango. Muy bien, ahora tenemos un delicioso postre para hacer fácilmente en casa. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!